Música Pero el llevar ya el hate donde hay incluso te puedo decir que hay incluso hasta está mal que yo lo diga pero hay personas que a lo mejor están están en una en una burbuja pero en su burbuja de pues de querer hacer daño ¿verdad? De con un comentario y a lo mejor dicen que no ¿verdad? Dicen que tómalo de quien venga ¿verdad? Pero sin embargo esos comentarios si llegan a afectarte te digo porque he tenido la oportunidad de entrevistar a grandes luchadores por ejemplo a una ex sexy star sexy dulce ella vivió una situación similar no solamente ya varios incluso hubo una luchadora también ella lo mencionaba que hubo una luchadora de Japón que de tanto hate tuvo que suicidar o sea hasta ese extremo y a riesgo de equivocarme en palabras textuales ella misma lo ha dicho entonces estos tipos de cosas pues yo primero que nada atiendo a los fans que son de corazón a la gente que a lo mejor que veo que ya de plano lo hace para molestar pues ya este mejor sabes que la bloqueo porque es el camino más muchas veces dicen que esa es una actitud infantil pero no para mí no lo es para mí es como que dejar las cosas en paz sabes que tú si no te gusta pues vámonos para para que ya no te aparezca ¿verdad? Si no te gusta pues ya no te aparezca ¿verdad? Pero sin embargo este pues sí o sea lo he llevado de esa manera de esa manera obviamente si me ha derrumbado si ha habido palabras que uno dice no no hagas caso pero sin embargo si te hieren hay palabras que sí te hieren que sí hacen que digas ay chale ya no lo voy a hacer pero el el amar el ser constante tener carácter y el el estar seguro a dónde vas te da la fortaleza te da la fortaleza para continuar para crearte metas nuevas objetivos nuevos y que sabes que estás haciendo algo bien algo bien algo bien lejos de los comentarios lejos de todo que siempre eso va a existir bueno o malo siempre va a existir sin embargo hay que seguir hay que seguir y hay que seguir y es muy cierto lo que lo que comentas pues no es fácil no es fácil el llevar el hate no hay personas que lleven tu mismo ideal como te lo comentaba no tienen por qué seguirlo pero es esta situación que que lo comentaba hace hace rato por la tarde no las personas cuando te empiezan a seguir en redes sociales es porque les gusta tu contenido entonces ellos eligieron el seguirte porque hubo algo que les convenció de ti y dijeron no pues está padre como como entrevista está padre sus transmisiones sus eventos están chidos vamos a ver que pues igual y vamos a seguirlo vamos a ver vamos a apoyarlo no pero hay personas que no y pues es justo lo que comentas pero lo importante es dicen que siempre hay que tomar todo lo bueno aunque sea de lo malo y tú lo has sabido hacer y es algo muy cierto lo que comentas el bloquear a la gente no es una actitud infantil yo comparto esa esa ese ideal porque pues al final del día tú decides a quién sí y a quién no con quiénes te aportan en tu vida quiénes aportan a tu proyecto quiénes aportan a tu a tu forma de ser y los que no pues simplemente para que los quieres ahí sinceramente o sea para que quieres estar leyendo ese tipo de comentarios leyendo ese tipo de mensajes y lastimosamente yo creo que y tú vas de tener más experiencia en eso tenemos esa situación complicada de que también esos comentarios a veces llegan de personas de las que no pensabas que iban a llegar de esos que que decías oye pues cuántos años de amistad cuántos cuánta confianza hay y tú eres el primero que me tira tierra tierra entonces eso es lo que lo que también llega llega a doler bastante y supongo que que así te ha pasado también a ti sí claro sí 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 ahora sí que como dicen por ella ya he tenido muchas decepciones decepciones pero este pues continuar verdad saber por qué lo hizo y continuar ahora sí que para adelante para todo todo adelante todo nada ahora sí que ni para atrás ni para tomar vuelo como dicen pero sin embargo este todo ha salido muy bien ha habido cosas que se han decaído proyectos que dentro del proyecto que se han ido para abajo sin embargo hay que reinventarse seguir renovando y mantenerse y sobre todo hacerle mucho caso al público también porque también este no nada más a mí o sea por ejemplo yo te puedo decir que comparto imágenes de luchadoras vídeos logros hay gente que también le tira yo también tengo que salir a la defensa de esa foto que yo subí de ese vídeo que yo subí porque hay gente tirándole otra a otra otra persona otro luchador o yo tengo que salir a la defensiva porque porque lo estás haciendo en una plataforma donde yo te estoy brindando una información y debes de tener respeto sea lo que sea sea lo que sea debes de tenerle un respeto a esa persona porque pues está en un lente en una cámara en una imagen y no y el objetivo de la página no es eso sino es promover y promover positivamente no para denigrar entonces eso no solamente me pasa a mí sino también es esa parte que hay que cuidarla mucho oye pero también una parte muy importante de la creación de contenido es cuidar el mismo contenido porque el algoritmo de redes sociales ha cambiado bastante a tal grado de que yo lo comentaba con con jorge el jaguar hernández saludos a jorge por supuesto fotógrafo de lucha entre segunda y tercera él él me comentaba que él empezó a hacer ese contenido que hace en tiktok para hacerlo original y que siempre le ha gustado hacer las cosas originales y esto en grabarlo él el compartirlo él el dar una opinión que salga él a cada rato y me lo decía bien y yo lo estoy viendo hoy en día y me acuerdo mucho de lo que me dijo hay perfiles que están mostrando vídeos de empresas vídeos de lugares de marcas que están muy protegidas con derechos de autor y que el algoritmo como va cambiando va a llegar un día en donde les van a tumbar todo y qué van a hacer qué les va a pasar esos creadores y es algo que seguramente a ti también ya te tocó porque es imposible que querer subir un vídeo de repente ves y tu vídeo fue eliminado que por él porque o tu vida es silenciado en ciertos países porque meta no tiene o sea cómo has llevado tú esa ese tipo de de situaciones porque subir un vídeo ya conlleva poner no sólo el riesgo de que no salga tu contenido sino de que tu página sea dada de baja de las redes sociales entonces cómo lo has llevado tú sí pues en primera ya este sí sí obviamente a todos nos pasa uno aprende por los errores lamentablemente pero sí este te digo esa parte de del cuidar derechos de autor trato de cuando comparto obviamente un fragmento de 10 segundos para crezó manía que se le llama y luego ya la nota completa o trato de hacer ahora sí que como dice el compañero de a jorge hacer la transmisión yo la entrevista yo todo todo que salga de uno es mejor o irte a la transmisión tú verdad porque a veces este te lo tumban te denuncian si me ha pasado si me ha pasado si lo han hecho y este pero ahí seguimos vigente lo importante es tomo en consideración eso que comentaste lo mejor es crear y lanzarte tú o sea para que ese contenido se vaya también dándote una identidad verdad que te reconozcan a este chavo es el que hace las entrevistas este es el que hace las transmisiones este es el que hace las fotos este es el que las hace con bajos tonos que cada uno tenga como su sello verdad como la lucha sabrá que hay un movimiento que te da un sello también la comunicación algo algo que te voy a compartir y esto pues no no lo he comentado con mucha gente cuando yo empecé a subir esas entrevistas por ejemplo esa vez que entrevisté a máscara sagrada pues yo encontré vídeos vídeos de él y pues dije pues a mí me gusta vestir la nota de tal manera en que cuando platican un hecho y hay registro de eso que se vea mientras lo cuentan entonces es como que revivir esa ese momento y ves que el dicho es la fotografía es el el revivir el recordar el volver a vivir entonces me gusta mucho eso pero lamentablemente cuando yo lo empecé a subir no estaba el algoritmo como ahorita que sucede que ahora ya corre el riesgo de que se ha dado de baja esa esa parte entonces ya es como que ese algoritmo ya se actualizó y ya valió entonces no me lo han dado de baja yo espero que no la den de baja pero si lo dan de baja lo vuelvo a subir no pero salvin al final del día pues es un es un contenido que ya se editó que ya se trabajó que se le dedicó el tiempo que se le tenía que dedicar que salió que gustó y que si es dado de baja hay que volverlo a editar hay que volverla a dedicar tiempo y no es algo que sea malo pero al final del día es es acoplarte a una era que ya es muy distinta y que lamentablemente pues nos va cambiando todo en cuestión de segundos porque algo que que sí he leído es que estas plataformas digitales con el tiempo tienden a dejar de ser de entretenimiento y están empezando a querer ser unas plataformas de mercado técnica entonces por eso te piden eso del del pago exactamente justo entonces hay que hay que tratar de ser ese ese contenido lo más original posible o hallarle de dónde vamos a hacerle para que no se detecte ese ese contenido y que siga saliendo en redes sociales así que por favor señor Zuckerberg ya ya sí 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 y y sobre todo mencionas algo muy importante creo que el te digo obviamente todos tuvimos esa entrevista que amábamos mucho que se nos tumbó verdad o que se nos borró ya sea por el algoritmo las que no han podido salir así es sí las que quedan sí yo te digo todos tenemos eso ya en el mundo de la comunicación todos tenemos y son cosas que a lo mejor la gente no sabe uno uno piensa que lo hace que uno es feliz verdad o que hay este que hace verdad o que hace que haces tú verdad yo soy el que me esfuerzo yo estoy el luchador yo estoy pero no o sea bueno o sea ojalá un diálogo yo 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 ese es mi meta también verdad meter un luchador un día a gritar y a grabar para que vea la la friega que también los llevamos oye pero no de kung fu júnior no vas a estar hablando eh no 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 nada 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 receta nada receta nada no oye sí es cierto a ver vamos ya que ya que nos metí en este lío tú qué opinas sobre ese tipo de el mismo luchador hace hacia sus compañeros digo o sea acabamos de tocar el tema del hate pero yo creo que lo que hace este esta persona pues ya rebasa mucho no como que yo siento que si ya es una situación más personal que él está haciendo no es un contenido que me agrade pero al final del día podemos decir que si le está dejando algo pues adelante no tú qué opinas sobre eso bueno yo lo primero es este pues los valores da el los valores son son como que mi bandera el el no denigrar a una persona y no hablar más de uno no o sea no de manera pública verdad yo creo que si siempre si vas a decirle algo ya sea positivo negativo a alguien o para su crecimiento que sea de tú a tú verdad pero en persona no no necesito que no necesite uno de redes sociales verdad a mí se me hace pues muy lamentable la verdad no es o sea en los respetos está muy bien le va muy bien a todo este tipo de personas que lo hacen también es bueno y como decían por ahí un periodista o sea pero hay un periodismo de todo tipo de colores amarillista rosa azul verde morado tú decides dónde cuál es tu bandera verdad hoy pero sin embargo yo no me gusta ese contenido yo lo que quiero es este pues resaltar la parte luchística la parte esa la parte simbólica el heroísmo lejos de del de todo también rescatar la la parte humana porque el luchador también es un ser humano que comete errores sí y no podemos siempre estarlos señalando verdad y eso sí siento que irnos por esa parte no no le entro sí pero kung fu júnior no no es cierto ya 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 me vi muy amarillo también saliendo 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 un poco de del tema de del señor acosta no es cierto ya 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 el último todo todo tipo de proyecto incluso el tuyo el mío y todos los que existen llevan objetivos hasta ahorita de esos objetivos que que te planteaste en un inicio cuáles pudiste cumplir y de los que ya cumpliste cuáles son los siguientes que si este 2024 para tu programa bueno en primera lo lo que si me 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 digo que me cumplí fue la disciplina en la disciplina de estar ahí estar ahí estar ahí no dejarlo porque yo soy una persona que hay que cuando digo ya ya no lo hago y de ahí lo dejo pero sin embargo me he mantenido le he echado ganas me ha ido muy bien de las metas que he conseguido son los seguidores que uno dice verdad los seguidores los patrocinadores también me ha ido muy bien este he conseguido buenos patrocinadores y también lo que se viene es algo bueno fructífero para no sólo para mí sino para la gente que está a mi alrededor tanto para ti como para ya por ahí este te dio un te dio una una premisa verdad de lo que vamos a estar regalando verdad ahí en tu entrevista y este de ese tipo de cosas te amo esas son la mis metas mis metas son esas el que la gente se lo lleve como un recuerdo bueno más que lejos de de monetizar o todas esas cosas un recuerdo bueno eso es lo que me interesa perfecto ese ese es algo que que padre que tengas esa visión porque eso habla mucho de de ti de la persona que eres que eres de los pocos creadores de contenido que existen que hacen esto por pasión porque les gusta porque lo hacen por amor porque de verdad aprecian mucho el el deporte el esfuerzo tú conoces el esfuerzo que hace un luchador tú sabes por lo que pasa un luchador debajo del cuadrilátero y cada persona aunque es diferente y cada quien tiene sus problemas pues tú lograste conectar mucho con los luchadores de san luis potosí de de otros lugares las leyendas que has logrado entrevistar por supuesto también con el gran trabajo que realizas pero que al final del día pues sigues avante con este con este gran proyecto esperemos que en 2024 sea un año en el que a todos nos vaya bien ya sí sí es que yo creo que ya llega un momento donde también dices pues ya esperemos que este año sea no pero pues no nada nada más se trata de de esperar no sino que de hacer para poderlo conseguir esperemos que sea algo bastante bueno el emprender ya manos a la obra para que se haga y que pueda salir ya todos los proyectos que tenemos pendientes pero pues al final del día lo a lo que quería llegar este que era no es cierto este era pues sí que sea un año fructífero para todos nosotros el que se pueda realizar todos los objetivos que tengamos y que al final del día pues tú sigas cumpliendo esa labor porque yo te voy a compartir esta este ideal que tengo cuando uno hace las cosas por pasión y por amor es porque lo disfrutas es porque te gusta es porque te sientes bien haciéndolo el dinero es la recompensa de lo que estás haciendo de que lo estás haciendo bien sea como sea pero de que lo hagas bien yo estoy en contra de todos esos contenidos amarillistas que seguramente tú también te has visto en youtube y en todas esas plataformas vídeos cada cinco minutos sobre temas sin información sea temas que no existen lo que pasó con el podcast del vampiro la el primer vídeo latin lover odia conan un clip de menos de 15 segundos y ya sacaron un vídeo de tres minutos sacando de contexto todo lo que dijo latin lover entonces eso es algo que a mí no me agrada algo que no me gusta pero pues es una labor que ellos realizan yo no lo comparto yo comparto más esta esta clase de contenido que hacemos tú y yo que es por amor por pasión y ternura así es sí 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 y bueno o sea también es parte de verdad pero digo no obviamente por ejemplo lo que pasó con chisman verdad y adrián marcelo también este puedes de burla verdad también eso pero sin embargo muchas situaciones da pero ya como tú lo dices ya tomarlo y sacar las cosas fuera del contexto ya no para denigrar ya no me parece bien ya ponle un rato de de show verdad de espectáculo de cómo se llame verdad para para entretenernos pero ya el denigrar y el el decir que este ambiente no es sano ya no me gusta ya y ya digo no ya ya por ahí ya ya siento que ya no no pues ya no ya nos queda ahí ajá porque hay niños detrás viéndolo sí claro de hecho más que nada por el público que que ve y que disfruta este deporte